Las pequeñas y medianas empresas costarricenses cuentan ahora con una nueva opción para exhibir y vender todo tipo de productos a nivel nacional. Se trata de Yalo Marketplace de Correos de Costa Rica. En esta página tienen la posibilidad de enviar sus compras hasta la puerta de su casa. Busca generar un ambiente seguro tanto para las pymes que quieren comercializar sus productos como para los compradores, encontrar ese punto de encuentro digital donde puedan adquirir todos los emprendimientos nacionales. Para tener acceso al Marketplace, la pequeña empresa debe estar inscrita como contribuyente ante la Dirección General de Tributación, en calidad de persona física o jurídica, ya sea por régimen simplificado tradicional y llenar un formulario. Las pymes simplemente tienen que ingresar al Marketplace, registrarse a través de un formulario que tiene unas preguntas generales y que son muy naturales, que es como el nombre de la empresa, la constitución y demás. Pero lo más importante aquí y el requisito importante es que esté registrado ante el Ministerio, ya que es vital el poder impartir o expedir la factura electrónica que le genera ese respaldo también al comprador. Esa parte es la formalidad del caso y ese es el requisito número uno. Pero más allá de eso, es un proceso simple, sencillo, lleno el formulario, recibo la aprobación como pyme y empiezo a comercializar, cargo mis productos a la plataforma y empiezo a comercializarlos de forma transparente. El sitio www.yalo.cr ofrece más de 10 categorías de productos. Pueden accesar a la plataforma desde cualquier dispositivo, navegar por el mercado virtual, seleccionar artículos, realizar el pago con total seguridad y recibir sus compras en la puerta de su casa. Los plazos de entrega van de 24 a 36 horas dependiendo de la distancia y el cliente tiene la posibilidad de dar seguimiento a su paquete desde que realizó su compra hasta que llegó a sus manos.